En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz, que nació en Italia, en Génova, en 1694. Instituyó la congregación de los pasionistas, de los que pensaban, meditaban la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que hacen voto, estos religiosos hacen voto, de propagar el recuerdo de la pasión del Salvador. Y este santo murió en el año 1775. Por eso, el instruito de la misa de este santo está sacado de San Pablo a los Gálatas 2, 19, y nos habla de la cruz. Clavado estoy con Cristo en la cruz. Vivo yo, mas no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Esto dice San Pablo, Cristo me amó y dio su vida en la cruz por mí. Es algo maravilloso esto, de saber que Cristo no es un mero hombre cuidado, no es un simple profeta, Cristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre. En principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo lo que se hizo, se hizo por Él, y nada de lo que existe se hizo sin Él. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, etc. Dice San Juan capítulo 1, entonces Cristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado. ¿Y por qué Dios se encarnó? Y bien, para reparar, reparar la falta, el error, el pecado del hombre. El hombre puede pecar, pero no puede reparar la falta, es imposible. Como una persona loca se ha hecho a un pozo profundo, se rompe la columna, echarse puede, pero salir de ahí no puede. Entonces hay falta que alguien venga de fuera a ayudarlo. Ahora, como Dios es justo y misericordioso, misericordioso, perdona, justo, exige reparación, y el hombre no puede reparar. Entonces, como Dios también es poderoso y sabio, Dios da la solución, manda a su Hijo encarnarse, ser hombre, morir en la cruz, dar su vida en la cruz, y merecer nuestra salvación. Y como es una cosa hoy olvidada, insisto, en este tema, esta salvación que Cristo nos mereció en su agonía, en su cruz, en su muerte en la cruz, y bien, nos la comunica mediante la Santa Iglesia, única Iglesia que Él fundó, una santa católica apostólica, y la Iglesia nos comunica esta salvación mediante los santos sacramentos. De ahí la importancia de valorizar los santos sacramentos, que son como los siete canales, como siete tuberías, que comunican la salvación de Cristo nuestro Señor. Nadie puede dar, comunicar la sangre de Cristo, purificar la santificadora, fuera de la Iglesia católica. La Iglesia, al bautizarnos, nos hace hijos de Dios, nos borra nuestros pecados, sea personales y original, sea original, si uno es niño. En la confirmación nos da la plenitud de los dones del Espíritu Santo, nos confirma en la fe, hay firmes en la fe. En la Eucaristía nos alimenta con el cuerpo y sangre de Cristo. Si hemos fallado, nos hemos manchado, hemos pecado, nos hemos ensuciado, herido. Hay una medicina sanadora que expulsa el pecado otra vez, nos devuelve la gracia y la santidad, que es la penitencia, perdón los pecados. En efecto, Cristo, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles, dijo, recibí el Espíritu Santo a quienes peron el pecado, que hayan perdonados y a quienes le tienen que tener detenidos. Y después, cuando uno está por irse a la eternidad, por anciano, por enfermo, que tiene los santos soleos, vuestra noción. Estos cinco sacramentos, según la edad, son para todos. Y hay dos sacramentos para la sociedad. El sacerdocio para comunicar los sacramentos de Cristo, la palabra de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, y el matrimonio para bendecir el amor cristiano, bendecir la familia y poblar cielo y tierra. Por lo tanto, que nadie se junte sin casarse por la iglesia, porque es, además de ser pecado de fornicación, es pecado también de escándalo. Entonces, nadie, absolutamente nadie, puede dar la salvación de Cristo fuera de la iglesia y de los medios, canales de la salvación, que Cristo también hizo que son los sacramentos. Y hoy, por desgracia, los falsos profetas y el más grande de todos, Martín Lutero, falsificaron esto, falsificaron esto. Cualquier hereje que nos roba la Biblia, porque la Biblia es libro, exclusivamente en la iglesia católica. Nadie tiene derecho a tomar Biblia, hablar Biblia, predicar Biblia, imprimir Biblia, predicar Biblia, sumo de gusto y capricho, ignorancia. Nadie tiene derecho a hacerlo fuera de la iglesia católica. Y hoy cualquiera, con la Biblia falsificada, mal traducida y mal explicada, dice, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy salvo, ya acepté a Cristo. Oh, bonitas palabras, pero Cristo te aceptó a ti. Un joven puede prender a una muchacha, ok, yo la acepté, y ella te acepta. Si ella te acepta, no hay nada, no puede haber nada. Es bilateral, de los dos lados. Entonces, Dios hermano, la sangre de Cristo sí nos purifica, sí nos santifica, sí nos protege, sí nos cubre. Es verdad todo esto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Mediante los sacramentos. En primer lugar, con el bautismo, expulsa el demonio, el pecado original, y los pecados personales, uno es adulto, y en la confesión otra vez, expulsa el pecado y demonio. Y cuando comulgamos, ¿qué recibimos? Cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Cristo. Y la divinidad es común al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos son los canales de restauración de Cristo, y mediante estos sacramentos, la virtud de la pasión y cruz de Cristo se aplica a nuestras almas. Por eso, nuestra religión cristiana es la de la cruz. La de la cruz debe servirse la mes, la misa frente a la cruz. ¿Por qué? Porque la misa no es un banquete, una fiesta, un arrión de amigos, o algo que me gusta. La misa es, en primer lugar, el santo sacrificio del Calvario, hecho presente en nuestro favor, sobre el altar. Es Cristo que renueva, que hace presente, con la misma eficacia, su sacrificio de la cruz, sobre el altar, de otro modo. En la cruz, físicamente, Dios su sangre, es un sacrificio cruento, sangriento, mientras que en la misa es un sacrificio eucarístico, incruento, no sangriento, pero con la misma eficacia. Por eso, el sacerdote, después del sermón, toma la hostia, mira el crucifijo y dice, recibe Dios Padre Santo, esta imagen para la hostia, hostia, significa víctima del sacrificio, que yo te ofrezco, indigno servido a tu, por mis pecados, ofensas, negligencias mías, necesidades mías, también por todos y cada uno de los que están presentes en la misa. De ahí la importancia de asistir a misa y no ver misa virtual. También te lo ofrezco por todos los fieles cristianos vivos y defuntos para que a mí ellos sirvan por la salvación eterna. Entonces aquí, San Pablo dice, Cristo me amó y se entregó a sí mismo a la muerte de la cruz por mí. Y por lo tanto dice, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la misma carta de los Gálatas 6.14, ¿no? Y hoy, por desgracia, todas estas pobres gentes capturadas, engañadas, desviadas por calumnias sacadas de la Biblia injustamente y mal aplicadas, dejaron la fe cristiana auténtica que es la católica, la cristiana universal, para seguir el Evangelio según Lutero, según cualquier predicador que lo tergiversa por su condenación, dice San Pedro, la cruz es el símbolo del amor de Cristo por nosotros. Es verdad que en la Antiguidad Pagana la crucifixión era el mayor de los castigos, el mayor de los castigos era la crucifixión, pero este castigo tremendo que merecen los pecados del hombre y para que nosotros no fuéramos torturados y castigados eternamente en el infierno. Y bien, Cristo cargó con nuestros pecados. Es la razón por la cual Él sufrió la agonía, la flagelación por las espinas, el viacrucis, la cruz, todo eso para mostrarnos la gravedad del pecado y la bondad de Cristo para nosotros. No olvidemos, Cristo en su agonía, en su, en el Señor de la cruz, nos veía y nos conocía a todos y a cada uno de nosotros. Veía y conocía a cada uno de nosotros. Veía cada uno de los pecados que íbamos a cometer y Él quiso sufrir en expiación de esos pecados. Y esta expiación merecida y hecha en la cruz la aplica a nuestras almas como dije en los siete sacramentos. Por lo tanto es una desgracia sin nombre, la desgracia que causó el precursor del anticristo Martín Lutero al suprimir seis de los siete sacramentos. En las primeras sectas protestantes todas rebeldes de la Iglesia Madre que llamamos luteranos, calvinistas, anglicanos que daba el sacramento del bautismo válido debido a que hacía el rito católico del bautismo según la mente de la Iglesia y ahora ni esto queda puesto que las nuevas sectas supuestamente la fe en Cristo el bautismo solamente mero símbolo no es necesario por eso no vale su bautismo eso es una una catástrofe. Sacramentos los sacramentos son los canales de la transmisión de esa salvación de Cristo y por eso conozcamos los sacramentos valoricemos los sacramentos estudiemos en el catecismo mayor de la Iglesia los sacramentos de hecho expliqué todo esto en nuestro canal catecismo católico tradicional todo está explicado y una buena parte está consagrado a los santos sacramentos los que pretenden recibir el perdón de Cristo la gracia de Cristo los espíritus son de Cristo fuera de los sacramentos que bien están en la ilusión están en la ilusión y por gracia hoy también hay muchas sectas mal llamadas pentecostales que no tienen nada que ver con la pentecostés que ponen manos se desmayan se ríen como lojitos se tuercen y hacen sus milagritos se trabó estos son prodigios ya anunciados en San Mateo 7 15 23 Cristo dice en el día del juicio muchos dirán Señor en tu nombre lanzamos demonios en tu nombre hicimos milagros en tu nombre profetizamos y Cristo dice váyanse no os conozco váyanse yo no os conozco entonces mi pregunta es esta ¿por qué los protestantes de hoy no quieren la cruz? ¿por qué no hacen la señal de la cruz? ¿por qué quitaron la cruz salvo los primeros protestantes pero los demás ¿por qué quitaron la cruz de su semblogía o de sus templos? ¿por qué? las primeras revistas de Jehová tenían la cruz en la atalaya ahora la detestan ¿por qué? y porque el demonio no quiere ver la cruz no puede ver la cruz le recuerda todo su fracaso amemos la cruz y la cruz no es un mero sámbulo es símbolo del amor de Cristo nosotros también tenemos nuestras cruces enfermedades dificultades problemas fracasos a veces carguemos con nuestras cruces queridos hermanos y Dios es fiel dice San Pablo no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas por lo tanto sean las que sean nuestras cruces y bien si las cargamos por amor a Cristo con su ayuda lograremos por eso hacer la señal de la cruz con mucha veneración es una grande es una grande oración hacer la señal de la cruz y cuando el santo hace la señal de la cruz sobre un poseído brinca cuando echa agua bendita con la santa cruz sobre el puesto brinca ponga un rosario en el cuello del proceso bendita con la señal de la cruz lo arranca no la supone lo quema en la cruz está nuestra nuestra gloria en la cruz está nuestra salvación amemos la cruz y por eso la mesa debe celebrarse frente a un crucifijo entonces pidamos a nuestro señor de amar también como dice San Pablo de la pasión amo a Cristo a su pasión tratemos de conocer nuestra nuestra santa fe les aconsejo de leer analizar meditar el libro que se llama la pasión de Jesucristo pero el padre Luis de la Palma o la pasión del señor es un libro maravilloso pueden bajarlo de internet también otro libro que aconsejo a todos de tener que se llama los sacramentos en la vida cristiana los sacramentos en la vida cristiana del padre de Filipón explica los sacramentos en el aspecto espiritual uno por uno y realmente uno saca mucho mucho provecho pero sépanlo que todos los frutos de la pasión de Cristo de su cruz llegan a nuestras almas mediante la iglesia los santos sacramentos que son los canales normales ordinarios y los que quieren dejar los sacramentos de lado viven en la ilusión tengan una cruz bendecida en su casa eso es de la bendición con oraciones especiales y dice Dios mío quien quiera que reese se inclina delante del cruz por amor a nuestro Padre Cristo tenga salud del alma y del cuerpo es la gracia que pido para mí y para todos ustedes amén del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén del Espíritu Santo Gracias por ver el video.